S-A-N-T-A Spill Pistolas Omega Con un estilo reggae Vamos a hacer que esto suene bien Ok, dice algo así Hoy me desperté con ganas de matar un Nemo Darle con un bate en la cabeza hasta que explote su cerebro Soy negro, demente, que mierda Ve y dile a la luna que por mi se vaya a la verga Yo canto rap, tu mueves la nuca Me cago en los MCs que me tiran el picote de su ruca Disparo bazooka, soy fuerte Hoy solo me puede parar la muerte Amigos verdaderos, ni siquiera el de Terce Lo ocupo darle feria pa' poder hablar con el Yo no confío ni en tu puta madre Te amiro los ojos mientras mama por miedo a si muerde En la ciudad que yo vivo En cada esquina hay peligro Día a día, cada día me sorprende Cinco muertos diarios y no el diario nos vende Ven, 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 ven Dame una sonrisa bonita Con esa cara linda y esa fada tan cortita Tú a dónde vas, yo te llevo la farándula Déjate de me tomar, a mí me dicen la tarántula La tarántula La tar, la tar, la tarántula Entré al Edén buscando una tal con nombre de Eva Me dijo un amigo que tiene las mejores piernas Y así cambié de pie queriéndole meter cizaña Pelo largo la recuerdo, tú gustas de mi manzana Hombre, ¿qué le pasa? A usted le falta una costilla Afortunado se lo digo, suelen acabar con vidas Huyamos desde de nada, tú ves, te enseñaré mi endor El demonio aquí te hará vudu, tú solo bañate en alcohol Querida, me enrollé como otro por tus tropas de falopio Que no usamos protección, para eso es la capa Yo sobremito mis ideas, no quiero ir al manicomio La gente es estúpida, aún estando en estado sobrio Pero sus sentos es escaso, secos, secos quedan Prefieren imitar y la verdad ayer es que frena Por problemas predecibles, profesionales me dicen Trator emocional, cari con capotes existen Caídas de cabeza desde niño, problemas mentales Eso rojo en ese tallo, pongo esas fecales Esas fecales Te dije te amo y no lo sientes infeliz A la mierda el corazón, está comprobado Que la mujer siente con el clitoris O algo así, a poco no, verdad deseo en el micrófono El amor a distancia es algo tieso Traté de meter el pene por la USB Pa' tener cibersexo Y desde entonces tengo un corto Aún sigo pensando que el virus del SIDA Me lo cura Norton No lo soporto, es ilógico Me siento en un zoológico Víboras, perras y zorras que insisten en Convertirme en zofílico Yo solo trato de hacer esto un poco rítmico Quien me criticó, ahora me la mama Quieren tener fama, dejar huella Curioso que mi planeta se llame hierro Y que ninguno tenga los pies sobre ella Es que viven en las estrellas Hablando de ellas, oye, toma nota El tiempo me enseñó que entre más buena, más idiota Y diga lo que diga, siempre lo sostengo Odio la venganza, mujer Pero si me das la espalda, te juro que me vengo Pero si me das la espalda, te juro que me vengo La espalda, te juro que me vengo Imo